...que defiende el título. Torre las tres grupas. No sé yo si es una ventaja empezar por este aparato o terminar por él. Muy buena la posición del cuerpo, las pernas completamente estiradas. ¡Se ha enganchado! ¡Ay, ahora qué bien lo ha resuelto! Ya se ha cogido el pantalón en el apoyo en uno de los arcos. No ha permitido que le desconcentrara y recorre, da tres pasos.